Música Bueno, aquí estamos otra vez Con la segunda parte de este juegazo Vamos allá Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vamos a apagar los FPS aquí Primera partida, ya saben que la primera partida yo la empiezo, frisí A ver qué hay aquí No hay nada Vamos allá, vamos allá, vamos allá Súper fácil, súper fácil, súper fácil Fácil, fácil, fácil Vamos, vamos Fácil, fácil Fácil Vamos bien Ay, qué bien Es que no me acuerdo bien del juego Y como este juego es un poco raro Pues no sé dónde puedo conseguir los champiñones Bien, siempre estoy enanito Ya no me engañas más Uy, cuidado Estoy asustadísimo Esto yo creo que yo lo podía pillar ¿Cómo era? No me acuerdo Esto se pillaba, ¿no? No lo dejo Uy, qué mierda Casi muero ¿Qué fue eso? Si escuchan un ruido a fondo En mi aire acondicionado Está prendido Hace una calor horrible Hace una calor súper, vega, horrible Uy Ok Hay una puerta ahí Pero vamos a ver qué hay aquí Ok ¿Otro champiñón? ¿Qué me darán? ¿Otro champiñón? Ven, ven, ven No sabía que en este juego había esto Las bolitas de fuego Ok En serio, así de fácil muero Ok Qué fácil, muy fácil Qué fácil Muy fácil ¿Cómo detesto? estos voladores yo no sé cómo caí aquí no sé cómo caí acá abajo no sé qué qué bien qué bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un brincador ahí, un saltador ¡Uy, que me mato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Complicadito esto un poco, ¿no? ¡Suscríbete al canal! No tenía otra opción, no la tenía No tenía otra opción que dejarme hacer eso porque no sé qué hacer Y se me está acabando el tiempo Al menos me dio tiempo, me dio tiempo, me dio tiempo, me dio tiempo Claro Tengo un poco de miedo aquí Ah, ok Pensé que me podía morir ahí Ya está Me he dado de cuenta que siempre voy como bien corto de tiempo en este juego No sé si es que yo me tardo mucho O no sé qué es Pero siempre voy como... Mal de tiempo ¡Oh, Dios! Madre mía No sé No sé ni qué pasó ahí Bueno, a ver qué pasa cuando salga No, 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 no No, wey No me percate de eso No sé si es por aquí Imagino que sí Es que voy a pasar un poco más rápido los niveles Voy como que muy lento save Oh, este es el típico este O no, 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 no No, 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 no No sé ni qué tardo No sé ni lo que estoy haciendo Mira esa pintura es gratis ¡Qué cosa fea eso! ¡No! ¡No! ¡Soy un anormal! ¡Uy! ¡Muero! Es que me dicen el Prisas, entonces cuando me vuelvo el Prisas, pues hay peligro. Cuando vengo en forma del Prisas, pues todo me sale mal. ¡No wey! ¡No wey! ¡Oh dios! En serio que no entiendo este nivel. Entonces, ¿pa' qué? ¡No wey! ¡De verdad que... ¡Oh my god! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Oh! No entiendo que es eso, no entiendo, ignoren eso, ignoren que eso pasó. Oh, Dios mío. Vamos, 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 vamos. Rápido, rápido, rápido. No, no, no. Uf, 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 uf. Uy, qué miedo, uy, qué miedo, uy, qué miedo, uy, qué miedo. Ya. Dame un champiñón, por favor. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. No entiendo este nivel para nada, no entiendo, se me está acabando el tiempo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? No, no me digas que tengo que empezar este nivel desde un principio. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no. Vaya, que mal, que mal, que mal, no, desde el principio este nivel. No puede ser, no puede ser, meh. Voy muy rápido, voy muy rápido, voy muy rápido, voy muy rápido. Rápido, rápido, quiero pasar el nivel rápido. No sé en cuál puerta fue la que entré ahorita, pero creo que puedo entrar en cualquier puerta aquí. Mira, mira, me muero, me muero. Ya. Okey. Ahora no puedo brincar aquí. Ya. 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 Cómo. Ya. 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 Infácil, infácil ¿Y aquí qué se supone que yo tengo que hacer? No hermano, por favor ¿Qué se supone que yo tengo que hacer aquí? No me jeringues la vida, loco No Oh my god Que me va a acabar el tiempo Creo que fue esta puerta que yo usé No me recuerdo si fue esta Esta misma, pero Oh my god No Vamos, vamos No estoy dejándome vencer de algo tan fácil Voy a entrar aquí de una No tengo tiempo para perder Quiero pasar a este nivel ya No quiero volver a empezar a este nivel No quiero, me rehúso Me niego Señor oficial, me niego Señor oficial, me niego a pasar a este nivel otra vez Super fácil, super fácil, super fácil Super fácil Como encima Eso yo no sé qué es Es una estatua de la libertad No se puede matar Es que por más rápido que trate de hacerlo Aquí Tengo que esperar Vamos, vamos Cabezón Vamos Ok 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 Vamos Super fácil Vamos No me importa lo que haya allá arriba Quiero hacerlo rápido Vamos 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 Mario Mario Vamos No me la líen Por favor Ustedes son muy tontos Como para liármela Sinceramente No sé cómo tengo que matar a Este boss Pero me imagino que es con las Bombitas estas Vamos 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 No puede ser hermano ¿Qué tú me estás contando? No 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 Dime que era eso Por favor En serio En serio Y yo pensando Que tenía que hacerle Algún tipo de daño Al fin Al fin Voy a guardarlo Porque No quiero perder Todo el progreso Vamos Vamos Facilito Voy a pasar esto Como Spingron Uy El de nieve Spingron baby Spingron Uy Esto Esto es salvaje Esto es salvaje What Spingron Spingron Que fácil Que fácil Esto es Mira Rapidito 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 Uy No way No way Uy 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 No sé Cómo ha hecho Eso No 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 ¡Suscríbete al canal! Ok, ok, ok. Es que estoy muy apurado y mira. Cuando el Prisas se apodera de mi corazón, de mi mente, de mis manos, de mi cuerpo, de mi cerebro, de mi ser, de mi sangre, de mi todo, eso es lo que sucede. ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Mueran, bobos! ¡Vamos allá! ¡Súper fácil, vamos! ¡Súper fácil! ¡Súper fácil! ¡Súper fácil! ¡Supirron, baby! ¡Supirron, baby! ¡Vengan, mueran todos! ¡Vengan! ¡Vengan, infelices! ¡Vengan, seres infelices! ¡Gracias! ¡Muere, Kakaroto! ¡Uy! Madre, tranquilízate, Mario. Tranquilízate, suave. No te me mates, Mario, por favor. Dale suave. olhos. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Facilito, facilito Uy, viene salvaje por ahí ¿Qué pasó salvaje? 1, 2 No, wey, eso es mentira Brother Vamos, spin run Facilito 1, 2 y 3, vamos ya Ay, que facil, que facilito es esto Mueran todos, cacarotos Mueran, cacaroto Muere Muere Vengan salvajes Mueran, vengan, síganme Perfecto Muere, muere Gracias Que facil, que facil Este spin run está super facil Aquí vamos La parte difícil 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Este lo puedo pasar así Ya le cogí, ya le cogí el mecanismo Vamos Vamos Te dije que era super facil Es super facilísimo Que facil, que facil, muy facil para mi por favor Póngame algo Póngame algo más difícil Póngame en algo Nivel experto Por favor Uy Muere, cacaroto Muere, cacaroto Muere, cacaroto Por favor, un champiñón Por favor Muere, cacaroto Muere, cacaroto Muere, cacaroto Muere, cacaroto Jajaja ¿Qué te pasa, bobo? ¿Qué pasa, bobo? Uy, me acuerdo de este nivel, loco Oh Muere, cacaroto Muere, cacaroto Ah, yo pensaba que podía enredar en esa agua Qué tonto soy Qué tonto soy Ok, facilito, facilito, facilito Facilito, facilito, facilito De esta la paso Ya tú verás Concentración Pura Kayoken 4x4 Super Saiyan VikingoValhara.com Ya Modo Modo bestia Modo bestia Modo bestia Mira, con los ojos cerrados Mira, con los ojos cerrados Mira, mira, mira Con una venta en los ojos Mira, mira Qué fácil Uy, como Jackie Chan Como Jackie Chan cuando pelea con la venta En los ojos Mira ¿Viste? Qué misericordia de mí Va a empezar la velada del año de Ibai Yo estoy aquí jugando Por favor, para subir un gameplay La velada del año y yo aquí jugando ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No sé qué estoy haciendo con mi vida Pero yo soy bien malo Al Mario Bros Qué malo soy Al Mario Bros Qué malo yo soy Mal Qué malo yo soy Al Mario Bros Yo soy Qué malo yo soy Vamos pa' arriba, venga acá salvadito. Que malo yo soy el Mario Brother. Vamos, vamos, vamos allá, vamos allá. Concentración máxima. Concentración nivel... Sayayin. Uy, aquí pasa algo muy raro. Vite, vite. Eso es malo. Me da el champiñón, pero eso es malo. Me quería matar. Ven acá, champiñón, que yo te necesito más que... Sigamos. No, no. Está complicado esto aquí, viste. No, Dios. Dios mío. Dios mío, qué malo soy, mano. ¿Por qué me estoy...? Pero qué es esto bien fácil. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Un nivel tan fácil. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? La velada del año ya empezó. Quiero ver la alfombra roja, la alfombra azul, la alfombra violeta, la alfombra verde. ¿Qué pasa, men? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Un nivel tan fácil, loco. Yo no lo puedo pasar. Qué malo soy. Qué malo soy, armario, brother. Yo... Nada, pero de esta ya la paso. Después de 34 intentos, la paso a él. Es que voy con mucha prisa. Y la prisa me está haciendo... Que me dé más prisa. Y la prisa está causando que me tarde más. En resumen. Eso es lo que está pasando. Ay, el bobo este. Bye, bobo, bye. Con esos dos dientotes que tiene ahí. Por favor, no dejes ir al champiñón. Por favor, coge el champiñón. Por favor, atrapa al champiñón. Mario, por favor. Compórtate como un hombre grande, Mario. Tienes bigote. Mario, compórtate como un adulto, Mario. Tienes bigote. Mario, papá, 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 papá. Mario, brober tiene un bigote muy grande y se comporta como un negrito. Pap, pap papá, 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 papá. Pap, papá, 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 papá. Pap, papá, 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 papá. Qué facilito. Ay, bendito. Venga acá, bobo. Bobo. Ay, bobito. Bobito Bobito Mario tiene bigote, Bobito ¿Qué pasó, Bobito? Mario tiene un bigotazo, Bobito Vamos allá, vamos allá Último nivel, último nivel, último nivel Último nivel de este video De... Lamentable Vale, no he sido otra palabra Uy, ¿qué hay que hacer aquí? Soy lamentable Soy lamentable Soy lamentable Uy Soy lamentable Yo soy lamentable Yo soy lamentable Yo soy lamentable Yo soy lamentable Yo... Yo soy bien, bien Bien lamentable Yo soy bien lamentable Es que... Es que es una mierda, hermano Dios mío Dios mío Dios mío Uff... Lamentable Soy el ser humano Más lamentable jugando Mario, brother Soy el ser humano más lamentable Que ha asistido en la parte de la tierra Jugando Mario Echa para allá, Bobo Es que es una cosa de loco esto Mira Mira Esto viene aquí y se une Aquel se divide Uy Ay, por favor Dame un champiñón Tío, por favor Me lo merezco Tío Me merecía un champiñón No me dejes así, tío Por favor Ahora voy en anito Con la vida Uy Como detesto Estos salvajes, hermano Uy No Estos salvajes De mierda ¿Qué? Aquí vamos de nuevo Lamentable Lo que está sucediendo Lamentable 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 Soy el peor El jugador Que ha asistido en la tierra El periódor Ay, Mario, brother Mira el bigote que tú tienes No te dejes Estás bien grande Bien panso Mario, brother No te dejes ¿Cómo es posible Que Mario Tenga un bigote Tan grande Y Se comporte como Un nene Pequeñito Uy Aquí vienen los salvajes Esto Como los detesto Míralo 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 Ellos Siendo muy ellos Uy Corre Uy Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Que me mate un salvaje Tengo miedo No No Ansiedad Nivel Estrema Siento Siento ansiedad Nivel Extremo Siento ansiedad Nivel Extremo Siento ansiedad Nivel Extremo Siento ansiedad Al nivel Extremito Siento Nivel Asiedad Mario, brother Me gusta tu bigote Y tu nariz Que eres Que clase de nariz Tu tienes Mario, brother Que nariz Tan hermosa Mario, brother Eres un Totototototot Por bigote Oh, pa ti Una sorpresita Vamos allá Vamos allá Vamos allá Por favor Que estos salvajes No me maten más Por favor Es que esto es un descaro Mira como vienen Mira, mira, mira Tengo miedo Mira, mira, mira Este salvaje Mira Mira al otro Jesús Mira este Mira este Mira este Mira, mira Mira, mira, mira Son locos Mira este otro Mira al otro Mira al otro Mira al otro Está loco Está loco, eh Está loco, eh Manito Está loquísimo, eh Ven, ven, salvaje Bobolón Eres un bobo Te cojo de bobo Uy, aquí tengo miedo A ti me da miedo Vengan, bobitos Ah, bobos que son Ah Ah, que fácil Que fácil Está loco, eh, bobolón Tú está loco Tú estás loco Dame un champiñón Dame un champiñón Por favor Yo te lo pido Dame un champiñón Que estoy llenando No hay champiñón Uy, me he asustado Mucho Mucho Ay, no ¿Qué hay aquí? Tú está loco, eh Mío Tú está loco Bye, bye Enano Nanugortinflon Bye Nanugortinflon Eh ¿Y qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Oh Corre, 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 corre Corre, corre, corre Que bien ¡No! ¿Qué, qué, qué liada? ¿Qué mierda fue esa? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Uy Qué fácil Qué fácil Qué fácil Qué fácil Qué fácil ¡Al fin! ¡Eh! Gracias, papá Dios Gracias, papá Dios Gracias, papá Dios Gracias, eterno rey Gracias, papá Dios Gracias, papá Dios Gracias, gracias Gracias, gracias video, el gameplay más fatal que creo que he hecho en toda mi vida pero, algo es algo nada, nos vemos en la próxima, chao